Hola, hola a todos y bienvenidos una semana más a las recomendaciones de FSGamer. Espero que estéis pasando un muy buen fin de semana, pero en caso de que no sea así, de que estéis un poquito aburridos y no sepáis muy bien qué hacer con vuestro tiempo, no os preocupéis que hoy traemos un par de joyitas para que os paséis un rato muy, muy, muy entretenido. Esta vez, como podéis ver, no salgo en el vídeo, y es porque estoy escondido como el personaje protagonista del juego que os voy a recomendar hoy. Se llama Gunpoint. Es un juego indie que salió hace un par de años, no, tres, tres años, en el que encarnamos a un espía un poco torpe y tontorrón, digamos, con su gabardina, con su gadget y su, en fin, armamento y toda esa cosa que caracteriza a los espías, y tenemos que infiltrarnos en una serie de edificios vigilados por toda clase de dispositivos de seguridad para lograr robar determinados objetos, información, dossiers, etcétera, etcétera. Es un juego con un sentido de humor muy cachondo, por eso digo que el espía es más bien torpón, porque las interacciones con su patrón, por así decir, son muy graciosas, y que, aunque parezca mentira, y que avanzados los primeros niveles ya empieza a suponer un reto bastante importante. Tiene otra ventaja, quizá menor para mucha gente, pero que en realidad no lo es tanto, que es que, como es un juego, como podéis ver, técnicamente muy sencillo, funciona prácticamente en un patinete con ruedas de un niño pequeño. Con lo cual, si tenéis solamente un ordenador viejo, porque sois más de consolas, no os preocupéis que este juego va a funcionar prácticamente seguro. Os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Es un juego muy divertido, más desafiante de lo que parece, y que os va a dar ratos muy buenos, incluso más aún si sois de picaros para conseguir buenos tiempos y récords, etcétera, etcétera. Bien, hecha mi recomendación videojueguil, os voy a hacer también hoy una recomendación cinematográfica. La semana pasada fue musical, esta vez cinematográfica. Voy a mantener la costumbre, no sé si durante mucho tiempo, de hacer cada recomendación semanal monotemática, esta vez va a ser de espías, y os voy a recomendar dos películas de espías que a mí me gustan mucho y que están universalmente consideradas como dos de las mejores películas de espionaje de la historia del cine. No son como las que nos tiene acostumbrados el cine hoy en día, de acción frenética y golpes y carreras y persecuciones, no sé qué, son películas de una tensión más bien psicológica, digamos. Bueno, en el caso de la primera, en el caso de la segunda sí que hay carreras y persecuciones. La primera que os quiero recomendar es Encadenados. Protagonizada por Cary Grande y por Ingrid Bergman, es una historia de espías en la Segunda Guerra Mundial, del año 1946, en blanco y negro. Pero, si no estáis acostumbrados al cine clásico, pues igual de primeras os llama un poco la atención, pero creedme, merece muchísimo la pena, es un auténtico peliculón, una joya del cine. Y la segunda película que os voy a recomendar también es de Hitchcock, que está reconocida como una de las mejores películas de espías de la historia, y he leído en alguna ocasión por ahí que es la mejor película de espías sin ser realmente una película de espías. Se trata de Con la muerte en los talones. Digo que no es de espías porque, bueno, precisamente la trama de la película gira alrededor de la estructura del falso culpable que tanto utiliza Hitchcock, y no os quiero decir nada más sobre ella, porque aunque es una película clásica y yo creo que prácticamente todo el mundo aficionado al cine la ha visto o por lo menos la conoce, pues también habrá mucha gente que me estará viendo que a lo mejor no está acostumbrado a estas películas antiguas y que la va a descubrir por primera vez. Y eso ha sido todo, con esto tenéis para pasar un fin de semana fenomenal. Disfrutad mucho, chao, 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 adiós. ¡Gracias!